... Pilla, la sacó para Cardona, el dispara a Colocay... ¡Gol! 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 de boca señoras y señores palacio para palermo por afuera calvo palermo de primera para rodrigo a los 37 de este primer tiempo dice que busca le está ganando a independiente por un acero concretando con moreno denis y montenegro y acá se viene boca con palermo desde aquí ah no 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 Gol de Boca, en otro final de película, el loco él, el loco Palermo, dice que así se termina el clásico, dice que así se termina el partido, Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha, para el gol de Boca, así se termina el clásico, final de película, loco final para Boca, Boca 3, Independiente 1, en el fin de semana de los Oscars.